Hi my beauties, bienvenidas una vez más a mi canal. Hoy les voy a enseñar cómo preparo yo un pavo en salsa roja. También tenemos el otro pavo encebollado, les voy a dejar en la cajita de información toda la información del otro video. Como ven aquí tenemos los ingredientes, obviamente tenemos un pavo ya cortado, tenemos cebolla, ajo, cominos, pimienta, clavos, sal, chile guajillo y chiles japoneses. Les recomiendo que usen un pavo fresco, no pavos congelados. Vamos a poner el comal, vamos a prenderle para poder tostar los chiles. Y vamos a poner también agua en una cacerola para poderlos echar a remojar ahí. Ya que pusimos nuestra olla con agua y el comal a calentar, vamos a poner los ingredientes a la licuadora. Esta ocasión es la misma cucharita, pequeña, pero usen la mitad de pimienta, clavos y cominos. En este no necesitamos tantísimo sabor. Pongan también pues si cebolla es suficiente, yo como ven usé 5 ajos. Y vamos a poner a, ya después de ahí vamos a asar los chiles. Aproximadamente yo usé 20 chiles, porque no necesitamos tanto caldo, sino que necesitamos una salsa que quede un poco espesa. Como pueden ver, los chiles ya se van dorando ahí y los vamos a ir echando a la cacerola con el agua para que se remojen. Yo no les quito la patita antes, sino hasta después, ya que los voy a lavar. También vamos a asar unos chiles japoneses. Es gusto de cada quien, ustedes deciden si quieren ponerle chiles o no. De hecho, si tienen niños, pues obviamente tal vez no acostumbran tanto a lo picoso, porque pues los niños casi no comen nunca a lo picoso. Ya que están dorados, vamos a echarlos a la licuadora, porque eso no necesitamos remojarlos. Ya los otros están listos y vamos a quitarles la patita. Obviamente hay que poner agua fría para no quemarnos. Ya que están todos listos, vamos a echarlos a la licuadora para poder moler nuestra salsa que vamos a utilizar para el pavo. Ya de ahí vamos a poner agua. No necesitan tanta agua, como les digo, no necesitamos una salsa que sea mucha, sino necesitamos poquita, pero espesa. Agregamos también la sal y vamos a moler a temperatura, a la velocidad más rápida para poder tener la salsa. Como ven, ahí está lista. Lo que vamos a hacer es que vamos a ir agregando el pavo a la salsa. Esta salsa también tiene que tener suficiente sal, como les digo. Si ustedes lo preparan así y lo dejan toda una noche en la salsa es mucho mejor, para que se concentre mejor. Ustedes saben, el pavo es bastante desabrido. Hay mucha gente que no lo acostumbra. De hecho, yo soy una de las personas que a mí no me gusta tanto el pavo. Yo prefiero hacer otro tipo de comidas. Pero en esta ocasión solamente quise hacer los videos para que ustedes puedan darse una idea cómo es que yo cocino un pavo. Como les digo, no soy una experta en pavos. En mi rancho solamente los cocinábamos en mole, que también quedan ricos en moles. Así que también tienen una opción. Bueno, ya que está listo, vamos a ponerlo al horno. Lo vamos a tapar y de igual manera. Este se va a llevar aproximadamente igual, también tres horas para cocinarse. Ahí lo vamos a dejar y lo vamos a estar chequeando. Como pueden ver, ya está casi listo. Vamos a darle a voltear las piezas de carne para que el jugo de la salsa se desconcentre a todas. Como pueden ver, ahí está. Y lo vamos a volver a tapar y dejarlo ahí otra hora más cuando mucho. Como pueden ver, el pavo ya está listo. Solo apáguenlo y acompáñenlo con sus mejores ingredientes. Vayan a ver el video del otro pavo encebollado. Son formas muy fáciles y rápidas de preparar. Espero que les haya gustado. Ya saben, manitas hacia arriba y les miro el próximo video. Las amo. Bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!